Vamos a ver a quién pillamos en las redes este fin de semana. Veamos. Viene bajando. ¡Se casaron! Le resultó que el productor Mista Bomo se casó con su pareja Yari Milán este fin de semana. Oficialmente familia Tobar Milán. Gracias a Dios por caminar junto a nosotros y guiarnos en este nuevo gran paso para nuestras vidas. Y gracias por darme a esta maravillosa mujer como esposa. Amén. Mencionó Yoro Tantobar. Felicidades y lluvia de bendiciones para ambos. Yo no sé ustedes qué opinan de este wiki, pero está Fuerecte. Y él le apostó esta imagen en su cuenta de Instagram, donde de un lado sale como supuestamente mencionan los artistas en otros países. Y del otro, cómo funcionan aquí en Panamá. Él se limitó a colocar me retiro lentamente. Y nosotros también, pero no sin antes saber qué piensan ustedes, mis amores, arroba suelta al wiki. Por otra parte, Lisa Grimaldo la hizo su vida con esta foto junto al actor Gabriel Porras. Poco a poco la vemos con los grandes. El sábado tuve el placer de conocer al gran actor y lindísima persona Gabriel Porras participando en la obra La Calle al Final del Mundo. Dirigida por mi bella maestra Ana Silvetti. Y agregó, mira, más bien. ¿Y cómo pasa el tiempo? Chani Gershfeld subió esta imagen del radical antes y después de sus compañeros de Más 23. Qué buen recuerdo después de tantos años habernos unido con toda mi gente de Más 23 y haber recreado esta foto. Entre ellos Bianca Tapia, Abraham Moreno. Y se siguen viendo super. Para ser nuevamente Rubén Blá dejándolo todo, lo dio en sus redes. Tira que tira foto Rubén. Lo vimos compartiendo con Diplo de Major Lazer en el Global Citizen Festival que se realizó en el Central Park de Nueva York. Bien finos. Y con el mismísimo Usher, con quien trabajó en la película de Durán y de Kenyan Choi. Yo quedé realmente impactada con la imagen de antes y después de los 5 de Más 23, Más de todo. Porque para mí es lo para mal. Por eso, para mí es porque yo recuerdo cuando Más 23 inició, era el canal top de música en Panamá. Y ellos eran los máximos de máximos. Hace 6 años, Abraham Moreno, Bianca Tapia, Estela también, Karen Ábrego. Eran Villes. Villes, Shani, Gershfeld, Shani, Gershfeld, Shani, 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 Shani. Y también Raúl Pábrega, que hacía programas de hits de los 80 y 90, que él aún se dedica a eso en radio. Shani, recuerden que ella era hija de Don Colchón. Y a tener puesto de él, Abraham Moreno estuvo trabajando en telemetro en las noches con el programa este de juegos, que la gente estaba brava. Y que no, que mi plata, que nadie gana, que nadie gana. Y un chumbalán. Y él estuvo también una vez un tiempo en CERTEV y se fue de allí. Y me falta alguien en la foto. Bianca Tapia. Bianca Tapia sigue con su agencia de baile. Él tiene una escuela de baile, de danzas. A mí me llamó mucho la atención fue la publicación de lo de los artistas. Porque honestamente sí tengo que decir que yo por mi parte con otros amigos del género pop, no sé qué, muchos se apoyan un montón. Y a mí me ha llamado la atención que fuera de Panamá me han dicho otros artistas. Y que qué bonito que en Panamá los artistas se chotean para hacer featuring y demás. Así que honestamente esa no es mi percepción del artista panameño. Yo sí siento que nosotros nos apoyamos mucho, nos movemos en masas. Puede ser que en alguno de los géneros sea así, no lo sé. En reggae pasa. En reggae sí pasa mucho, pero en tantos con productores musicales. Los rabanes, ¿a cuántos artistas no han choteado para que participen con ellos? Alberto Gaitán, Omar Alfano. Igual los que no estamos de pronto en esa liga. Pero Aníto Barmano, el corredero, Alejandro Lagrote y demás. Gretel Garibá. Sí, pero en reggae sí existe, sí es porque un productor hace un ritmo. Pero no se puede generalizar el artista panameño porque todos somos artistas. Y la verdad es que yo sí tengo que decir lo positivo, hay que decirlo. Y no en todo el gremio es así.